Gira a la izquierda hacia Rafael Morales A continuación, gira a la derecha con dirección a Rafael Morales ¿Por dónde es la entrada? Por aquí, pero por el partido creo que entran por aquí Una travesía para llegar al Fort Anderson Hay que seguir largo, ¿no? Ya, gracias Vamos Ya más o menos de 10 a 15 minutos ¿Qué pasó? Me digan que no dejan entrar ¿Qué pasó? Tengo que estar subido en esta escalera para poder ver Tanta gente acá y mira, hay harto espacio ahí Esto es desde el estadio Lo único que podemos ver Porque no podemos entrar en un estadio demasiado pequeño Dejaron entrar gratis y no podemos ver el partido de adentro Y nosotros hasta esperar el primer tiempo Aquí tenemos en Maya Furia Verde produce Manfuria Y vamos a ver qué pasa Este es el segundo tiempo Entre encima de la gente Aquí la gente es meridueña Los del club Aquí tenemos una reunión ¡Ay! 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 con cero y esto está prácticamente liquidado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.